¿Qué tal? ¿Cómo están Comunidad Justo Sierra? En esta ocasión, en nuestras cápsulas educativas, en nuestras cápsulas informativas, abordaremos un tema muy interesante. El nativo de Miscuac, el personaje que le dio a este país su primer premio Nobel de Literatura en 1990, fue además, en paralelo, uno de los grandes diplomáticos de la historia mexicana. Vamos a hablar de sus antecedentes, de cómo se formó como diplomático iniciando en la zona de San Francisco y después se convirtió en el embajador más importante de México en la India. Así que, revisemos un poco sus antecedentes. Bien, Octavio Paz nació en 1914. A los 30 años ya era parte del Servicio Exterior Mexicano, es decir, en 1944. Sin embargo, ¿cuáles fueron los azares que lo llevaron a la diplomacia mexicana? Le haber sido beneficiado de una beca, la beca Guggenheim, que da el Museo de Nueva York y que le permitiría hacer un proyecto en San Francisco. De ahí, él, por iniciativa propia para financiar sus gastos, toma la posibilidad, la oportunidad de trabajar en el área de asuntos financieros en la parte consular de San Francisco. Así, un año después, ya ratificado su ingreso al Servicio Exterior Mexicano, en 1944, el presidente Manuel Ávila Camacho le da una invitación para incorporarse como representante de los negocios mexicanos en la Embajada de México en París. El destino de Octavio Paz no fue llegar inmediatamente a ser embajador. Por el contrario, fue un experto en materia económica, en asuntos financieros, especialmente en la relación de México en la construcción de negocios internacionales. Así pasó del consulado de San Francisco, después a Nueva York, después viajó a Ginebra y en ese momento se fue constituyendo una, digamos, sólida carrera diplomática hasta que en 1962 el presidente Adolfo López Mateos determina nombrarlo embajador plenipotenciario de los asuntos de México en la India. En realidad, fue el propio Octavio Paz quien inaugura nuestra relación diplomática con la India y es el primer embajador en la historia de México en aquella nación. Pero, ¿cómo se formó ideológicamente? ¿Cómo combinó la diplomacia con la construcción de su enorme poesía, de su pensamiento social, incluso de la elaboración de esos ensayos que maravillaron al mundo? Por ejemplo, el famoso ensayo El laberinto de la soledad, escrito en 1950, fue una de las obras que en paralelo realizó en su servicio diplomático. En aquellos tiempos, verdaderamente le permitió abrirse a una explicación de cómo era el mexicano y a partir de ese ensayo, de su obra literaria, de algunos trabajos en poesía, se constituye también un trabajo que nunca va a olvidar. En los años 50, Octavio Paz también fue un activista, un militante de muchas luchas sociales. La posibilidad de estar cercano a los problemas de la transformación del mundo durante el siglo XX le permitió, por ejemplo, estar muy cercano a la militancia sobre los exiliados españoles, pronunciarse en contra de las formas de concentración, digamos, estalinistas que se daban en la Unión Soviética. Asimismo, estableció una relación de mucha empatía, de mucha simpatía con el movimiento de izquierda que se estaba gestando en Grecia. Ese fue el pensamiento que le permitió, además, de su vinculación con los grupos surrealistas, con el conocimiento del mundo asiático, a generar el primer pensamiento, digamos, global, cuando todavía no se hablaba de globalización, y ese fue el maestro Octavio Paz. Como hombre de cultura, por ejemplo, Octavio Paz fue un defensor de la libertad de expresión. Así lo manifiesta, por ejemplo, su incursión en esta puesta, en esta película, en este trabajo fantástico de Luis Buñuel, que se llamó Los Olvidados. La carrera diplomática de Octavio Paz se sintetiza en 23 años muy intensos, años en los que se decide la nueva geopolítica de Europa, donde se construyen las grandes ideologías, donde los metarrelatos del cambio social se generan de forma revolucionaria, y eso le permitió incluso un proceso muy dinámico para escribir. Él, a grosso modo, describe su paso en el servicio exterior mexicano como un proceso en el que conoció países, conoció culturas, llevó la imagen de México a los territorios más distantes, pero al mismo tiempo pudo escribir, escribir y escribir. Fue un representante de los intereses de México en Japón, en Afganistán, en Ceilán, en los lugares de estas regiones distantes, y sobre todo, en su papel más importante, como embajador en la India. Mi insignificancia me impedía tener mayor influencia en la política exterior, sin embargo, gocé de mucha libertad. En esta cita se resume la manera, digamos, discreta, este trabajo siempre muy honesto de cómo él asume su participación en los foros, en la representación de México. Sin embargo, en esta exagerada modestia, podemos considerar a Octavio Paz como un representante férreo de aquel principio de la libre determinación de los pueblos. En 1962, cuando es nombrado embajador plenipotenciario ante la comunidad internacional, se gestiona también la posibilidad de que el presidente Adolfo López Mateos visite aquellos lugares, aquellas tierras. López Mateos, al que le decían López Paseos, porque impulsó la política internacional en grandes proporciones, quien trajo a México los Juegos Olímpicos, llevó a la India el pensamiento incluso de protesta ante colonialismo, y en esa herida abierta que tenía la India y que en gran medida había sido sugerida por el maestro Octavio Paz. Octavio Paz, en 1964, decide por voluntad propia ya no permanecer en el Servicio Exterior Mexicano, toda vez que se anuncia la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, gracias a las relaciones, a la posición de la Cancillería, que intermedia para buscar su preservación en el Servicio Exterior, Octavio Paz, digamos, a regañadientes, se mantiene en la Embajada de la India. Sin embargo, el acabose, el fin de su paciencia, ocurrió precisamente el 2 de octubre, cuando renuncia ante el atropello y a la violencia que sufren los estudiantes en la Plaza de Tlatelolco. Escribe una carta muy profunda, con una abierta crítica a la posición del gobierno, y él, siendo parte del gobierno, pues marca su distancia. A partir de ese entonces, los intelectuales de todo el mundo tomaron la referencia de un político con gran credibilidad, como un artista de grandes proporciones, un poeta totalmente probado, como un espacio de protesta abierta contra el autoritarismo del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Mi casa, mi gente, mi tierra. Todo comienza en un jardín. Lo recuerdo, me recuerdo. Jardín con niño. A tientas me adentro. Pasillos, puertas que dan a un cuarto de hotel, a una interjección, a un páramo urbano. Y entre el bostezo y el abandono, tú, intacto, verdor sitiado por tanta muerte, jardín revisto esta noche. Bueno, pues si les interesa esta historia, si se quieren acercar al conocimiento de las relaciones exteriores, será muy importante que visiten el Instituto Matías Romero, que vayan a la zona de Miscuaca, a la casa de Octavio Paz, y que se empapen en esta historia paralela de un personaje que no solamente escribió grandes poemas, que escribió ensayos, y que tuvo una mente muy lúcida para entender el devenir del cambio histórico en México, sino además fue un estandarte de nuestra política exterior. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes, espero que les haya resultado interesante, y le agradezco mucho a la Universidad Justo Sierra su hospitalidad para esta cápsula educativa.